Salió cuando era tarde Para nunca regresar Y se llevó su parte Y se marchó No quiso detenerse No quiso saber más Solamente a su manera Quería volar Volar El padre le insistió Pero el llanto le impidió Lo siguió Lo llamó Le gritó Pero al fin la noche Lo escondió Despertó en su fantasía Todo parecía ideal Pero ciego no veía Lo inevitable Lo inevitable Al final Al final Sorprendido en agonía Hasta el fondo Hasta el fondo descendió Y a la casa de su padre Y a la casa de su padre Enseguida se volvió El padre lo dio Y hacia él Corrió Lo tomó Lo abrazó Lo besó Y en sus brazos Solo no Solo no Solo no Solo no Solo no Yeah Mi padre lo hizo 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 Y hacia mí Y hacia mí Corrió Me tomó Me abrazó Me besó Y en sus brazos Me consolo 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 Me consolo